Allahumma salli ala Muhammadi wa ala Muhammadi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso La paz de Dios sea con todos sus profetas Desde Adán hasta Muhammad Salamatullahu alayhim ajma'in Queridos televidentes, en esta clase hablaremos y profundizaremos más sobre lo que venimos hablando acerca de la fitra o esta naturaleza primigenia, esta disposición natural innata en el ser humano Si recuerdan en la clase anterior definimos un poco el significado de la fitra tanto a nivel idiomático, digamos, etimológico como su definición en el Corán o la definición que los hadices en el Islam generalmente se presenta acerca de la fitra habíamos dicho que la fitra tiene que ver con todo lo innato todo lo que acompaña al hombre de su nacimiento y tiene que ver con la naturaleza del ser humano o sea, aquello que en el ser humano es normal, natural, innato se le llama en árabe fitra o naturaleza primigenia También habíamos hablado acerca de cuáles son las características dijimos que dos son las características una de ellas el hecho de que no se adquiere ni se aprende el segundo punto, el hecho de que es un tema generalizado es decir, que pertenece a todos los seres humanos en todas las épocas y en todos los tiempos y condiciones Hoy hablaremos de una segunda cuestión que tiene que ver con esto cuando nosotros decimos que la fitra es por un lado una serie de conocimientos innatos por otro lado una serie de tendencias y sentimientos innatos disposiciones naturales ¿De qué estamos hablando? cuando uno dice, bueno, hay cuestiones que son innatas en el ser humano acompañan al hombre en toda su existencia y son naturales en el ser humano ¿De qué se trata eso? Los sabios, obviamente, bueno existen muchas cuestiones que tienen que ver con las disposiciones innatas pero los sabios han planteado cuatro o cinco puntos fundamentales como la base de esta fitra o sea, cuando llamamos algo que es innato o es natural en el hombre llamamos a estos cuatro o cinco puntos dijeron, el primer punto que es fitri o innato en el hombre que pertenece a esta disposición natural es el tema de la búsqueda de la verdad el ser humano, como ser humano por lo general, estapa la ignorancia y desea conocer ese conocimiento tiene que ver con un sentido de búsqueda de verdad es por eso que siempre existe lo que llaman el sentido de curiosidad el ser humano por naturaleza es curioso o sea, quiere saber, desea llenar ese vacío que es la ignorancia con conocimiento de la realidad por lo tanto, no se queda tranquilo ante la ignorancia sino que constantemente está buscando deshacerse de ella para lograr el conocimiento o sea, para lograr un contacto con la realidad y saber lo que es la realidad entonces, el primer punto que es una de las tendencias de la fietra es la tendencia o el sentido de curiosidad el querer saber, el querer despejar las dudas los interrogantes, el poder responder a las preguntas del ser humano y poder acabar con la ignorancia para llenar ese vacío con el conocimiento el segundo punto tiene que ver con el bien y el mal dicen que el ser humano por naturaleza tiende hacia el bien por naturaleza desea el bien tiene una predisposición, una disposición, una propensión hacia el bien es decir, que por naturaleza a uno le escapa al mal rechaza al mal tiene una especie de sentimiento negativo frente al mal entonces, esa tendencia hacia el bien también es un sentido psicológico del ser humano es un sentimiento profundo en el alma humana es una cuestión innata que tiene que ver con la propia naturaleza del ser humano que uno por naturaleza desea el bien quiere el bien, busca el bien, pide el bien el tercer punto tiene que ver con la belleza lo que muchos llaman, especialmente en el arte, el sentido estético y es que por naturaleza uno desea, obviamente, la belleza por eso que a uno le da tanto placer ver algo bello si vemos, por ejemplo, el mar, o la montaña, o la salida del sol o la puesta del sol, o el ocaso o los pájaros, o la naturaleza sentimos placer ¿por qué? porque por naturaleza tendemos hacia la belleza y la armonía hacia la estética, lo estético que llaman muchos, obviamente, como dije al principio, el sentido estético entonces, estos son todos los puntos que uno va viendo como se repiten en cada ser humano se repiten en cada generación se repiten en cada cultura en cada lugar, en cada espacio, en cada tiempo justamente porque son innatos el cuarto punto tiene que ver con algo que también es una tendencia innata que es la creatividad o el sentido de creatividad o el deseo por la creatividad o el placer que siente uno ante la creatividad es que uno generalmente trata de crear algo que es nuevo o sea, cuando uno, por ejemplo, se le dice que escriba algo o que diga una poesía o que de alguna forma pueda asombrar al público a través de su discurso a través de sus palabras a través de un libro o una enseñanza siempre trata de buscar algo creativo ¿por qué? porque dicen que innatamente el ser humano busca lo nuevo porque justamente ante lo nuevo hay un placer dicen en árabe que significa todo lo nuevo tiene un placer una forma de satisfacerse entonces la creatividad también es una de estas cuestiones innatas que aparece dentro de la lista de aquellos puntos que se establecen como la naturaleza primigenia del ser humano lo otro tiene que ver con el sentido religioso o lo que algunos psicólogos llamaron el sentido místico o el sentido espiritual que es la búsqueda del más allá la búsqueda de lo metafísico la búsqueda de lo absoluto de lo ilimitado uno por naturaleza le escapa a los límites a la pequeñez a la angostura de la vida terrenal buscando constantemente algo más amplio buscando algo ilimitado buscando algo que lo lleva a horizontes metafísicos que lo lleva hacia lo absoluto que muchos lo traducen como el amor o la tendencia o la propensión hacia la perfección es decir que todo ser humano busca naturalmente lo perfecto ¿qué es lo perfecto? aquello que no tiene ningún defecto aquello que no se encuentra ninguna falla ningún error o sea en ese crecimiento de los seres vivos es la última estación a la cual puede llegar el ser para considerarse perfecto cuando ya no le hace falta nada y ha logrado la plenitud entonces esa búsqueda de la perfección al igual que existe la búsqueda de la verdad y la búsqueda del bien y la búsqueda de la belleza que son las tres dimensiones más famosas hay una cuarta dimensión que de hecho es llamada en psicología muchas veces como la cuarta dimensión es la dimensión del hombre buscando a Dios que muchos lo llaman el sentido religioso el sentido espiritual el sentido místico o sea una búsqueda del más allá en el sentido de absoluto uno busca lo ilimitado busca la plenitud por eso estamos constantemente tratando de perfeccionarnos porque deseamos ser mejores o sea acercarnos más a esa plenitud a esa perfección y de eso se trata el tema que después vamos a tocar con más detalles acerca de el conocimiento de Dios de que uno puede llegar a conocer a Dios a través de su fitra o sea de su naturaleza o sea sentir a Dios en su propia existencia sin necesidad de aprender sobre la existencia de Dios en los libros por ejemplo sin necesidad de profundizar en otros temas eso es con respecto a los distintos colores que tiene esta fitra las distintas tendencias del ser humano o mejor dicho las distintas formas en que esta fitra y esta naturaleza primigenia se manifiesta en el ser humano se manifiesta a través de la búsqueda de la verdad que dijimos la primero a través de la búsqueda de la bondad y el bien a través de la búsqueda de la tendencia hacia la belleza a través de la búsqueda y la tendencia hacia la perfección que lo llamamos el sentido religioso o el sentido espiritual y hasta la próxima a través de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda y la búsqueda de la búsqueda